hola a todos como están bienvenidos a otro vídeo más para tu canal de Wilmotos bueno amigos quiero compartir con ustedes esta información donde algunos de los suscriptores ya se van iniciar en el mundo del motociclismo muchos ya le entregaron pues su licencia de conducción otros ya le entregan su motocicleta este fin de semana otros ya se la entregaron entonces ellos me preguntan a mí de qué métodos o qué prácticas o qué consejos daría yo para una conducción bastante segura y bastante responsable entonces bueno a base de mi experiencia quiero compartirlo quiero compartirla pues con ustedes bueno yo primero que todo en el tiempo que tengo como motociclista yo no sé qué es sufrir un accidente yo no me llegaba a acidentar yo no he chocado un carro yo no he arrollado un peatón yo no he dañado un retrovisor a un vehículo bueno las prácticas que yo utilizo para conducir son las siguientes y créame que la que le va a mencionar es una de las más importantes porque créame de que si esto le salvará la vida amigos que sería respetar las normas de tránsito respetemos todas esas señales esas señales esas señales por algo estarán eso no está pintado ahí nada más y dibujado por estar cumpliéndolas créame que nos evitaremos dolores de cabeza y sustos o quizás como lo dicho accidentes la muerte entonces ojo a ojo a esta información que la verdad es bastante importante que respetemos todas las señales de tránsito las prácticas que yo utilizo siempre han sido esa el respeto a las normas guardar la distancia señores guardar la distancia también es algo muy importante ya que sabemos de que pronto por ejemplo el vehículo como acá en este caso el taxi puede hacer un freno de emergencia y si tú no tienes la la distancia adecuada créeme que pan te vas a dar entonces yo siempre guardo una distancia entre de 6 a 7 metros siempre yo siempre conservo esa distancia aunque dicen en las escuelas de conducción tránsito que bueno que es bueno guardar los días los 10 metros de distancia también lo puedes hacer pero con una velocidad por ejemplo de 80 o 60 kilómetros que es lo más permitido siempre en las ciudades usted a lo de 6 a 7 metros que 6 a 7 metros tiene la facilidad y de hacer ese frenado de frenar de emergencia y evitar de chocar el otro vehículo adelante entonces siempre guardar siempre la distancia es muy importante por ejemplo acá acá ya hay una distancia entre más o menos de 10 metros bueno entonces se puede guardar esa esa distancia la otra práctica que yo utilizo siempre que conduzco es conducir al lado por ejemplo aquí donde al lado izquierdo donde va en el conductor porque lo hago porque en caso también de que él llega a frenar o llegue por ejemplo esquivar yo tenga la forma de esquivarlo hacia un lado y no y no pan darle por la parte de atrás o otra cosa por ejemplo podemos ir tranquilos cierto el taxi normal el taxi van sus cuatro ruedas va va tan y tú vas detrás de dos va por el centro que puede pasar que más adelante puede haber un hueco entonces créeme amigo de que te lo va a tragar todito todito entonces es muy importante que te ubiques a un lado que tú lo todo lo menos puedas ver que lo que va adelante del taxi o del vehículo como en esta ocasión entonces esas son las prácticas que yo utilizo bueno la otra práctica que utilizo es por ejemplo en sobrepasar como muchos saben pues que las líneas las vías tienen líneas continuas y descontinuas en este caso por ejemplo aquí vamos en el mismo sentido acá usted puede sobrepasar eso sí teniendo mucha precaución utilicemos los retrovisores es algo muy fundamental siempre cada movimiento cada giro que quieras hacer un cambio carril siempre direccionales y y retrovisores señores por ejemplo acá si vamos a circular por ejemplo entre entre carriles entre medio de los vehículos hagámoslo con mucha precaución si vemos de que tenemos la la forma de pasar hagámoslo hacemos metámonos pero sin caso es que vemos que estamos muy cerrados no lo hagamos no lo hagamos señores porque quédeme que pues te puedes caer por el susto o el otro carro puede maniobrar y te puede tocar y hemos dicho vasco al suelo entonces mucha precaución en esto otra de las prácticas que yo también utilizo mucho es por ejemplo ir a la velocidad que viene estipulada en la en la vía siempre en vías o en carreteras donde quieran siempre van a ver unos indicadores de velocidad en los que podemos andar velocidad 60 velocidad 80 velocidad 100 entonces es muy es recomendable y que andemos a esa velocidad como lo estipula el reglamento de tránsito créame de señores de que todo esto te será muy útil esto la verdad esto es un 100% de que usted evite sufrir algún accidente muchos dirán pero que es que uno será el prudente pero es que no falta el que es imprudente no pero no nos basemos en eso haga usted sus cosas por usted no piense por los demás actúe por usted siempre otra cosa que recomiendo es conducir a la defensiva siempre conducir a la defensiva es estar atento a cual a cualquier movimiento de que usted vea al del otro vehículo qué intención tiene el conductor por eso como lo digo es muy importante mirar siempre hacernos en el lado donde va el conductor que nosotros podamos ver qué intención tiene el ponte es que lanzó su mirada y por lo podemos hacer porque por él el lado derecho créame que nos va a quedar imposible entonces es muy importante sean tomar todas estas notas y tenerlas en cuenta créame que te vas a evitar dolor de cabeza bueno ahora la recomendación que yo les quiero puede hacer a los suscriptores que se van a iniciar en el mundo del motociclismo es que usen siempre el 100% de su capacidad en conducir si no te sientes capacitado para conducir a alta velocidad entonces conducen a velocidad prudente y listo otra cosa que yo le voy a vender use siempre conduzcan siempre la defensiva siempre 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 si en caso de adelantar un vehículo si tiene la forma siente la capacidad de hacerlo algo pero eso se utiliza siempre su capacidad de conducir si no es capaz mejor no lo hagas también le recomiendo que utilicemos siempre las direccionales esto es importante bueno todas estas cositas por el estilo pues servirán de mucho a mí me ha servido mucho le he puesto en práctica y todo me ha salido perfectamente bien entonces bueno amigos sería la información que yo quería pues compartir con ustedes espero pues de que este video le haya gustado espero pues de que los que están viendo el video que los nuevos que van a llegar que se suscriban al canal para que estén al tanto de próximo de más contenidos que subo entonces chao chao